Música ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Es verdad que bien! ¡Yo estoy genial! Aunque hace calor, ¿no? Vea el calor que tengo... Vamos a hacer un ejercicio de relajación, primero, para entrar en el relax, ¿vale? Un momento. Concentración. Después de todo este rollo, hoy toca el especial... ¡Atención! Cien. Suscriptores, toca el sol. Y tengo cien personas... Me están viendo a la vista haciendo el tonto. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Hasta dónde hemos llegado! Bueno, yo ya he cumplido. Ah, ya me he presentado... Ya va, ahora sigo el vídeo. No. Y con venta, y todo esto. Vamos a hacer preguntas y respuestas... ¡Ya me he tomado una teta! ¡Aaah! 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 Preguntas y respuestas y... Espérate... ¡Otro momento! ¡Ostras! 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 Esto sí que lo me lo esperaba Que tengo un paquete Mira, 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 mira Estoy temblando todo, joder, estoy súper nerviosa Youtube, ahora te lo enseño Youtube Botón por cien Por los cien Suscriptores Enhorabuena, si quiere así Y una caneta sonriente y un corazón ¿Qué es esto? Pero no lo daban a los... No, lo voy a abrir ahora Pero lo voy a abrir más tarde Voy a intentar esperarme Dentro de un rato y lo voy a dejar aquí No, lo voy a dejar ahí, ¿vale? No ¡Es súper nerviosa! Vamos a hacer primero preguntas y respuestas En un rato, lo voy a abrir No te adelantes, que te estoy viendo Que estás haciendo así con... No, ¿eh? No, que te he hecho ahí fuera Cuidado Soy una mamada Preguntas que pedí Un montón de cien, tú, ¿sabes? Porque ya que me quería preparar el cien suscriptores Que por qué Yo quería que se fuera especial Especial, porque esto es No sé cuánto tipo de minutos en el vídeo Y todavía no empezó Es que actualmente ahora somos 99 Falta uno ¡Uno! No puedo esperarme No puedo esperar Que lleguemos al estrés Porque me pongo más nerviosa Y no sé Yo me adelanto en el tiempo Y digo Hemos llegado Y punto Vamos a responder a las preguntas Seguramente no lo veas Pero te haré un zoom Y si no lo ves Pues te aguantas, ¿vale? Te aguantas Voy a responder preguntas de Haya TNB Y K Bros O sea, una K Bros Barra baja QV Un saludo a vosotros dos Y muchas gracias Por vuestras preguntas Empezamos por ¿Qué prefiero? ¿Blanco o negro? Pues mira Para decoraciones En una casa O en plan Estanterías Cosas de esas Prefiero el blanco, la verdad Prefiero que sea la pared blanca Que sea más blanco Que negro Sinceramente me da igual ¿Sabes? Pero si es para decorar un piso Y todo Prefiero más el blanco Que el negro Déjame tú en los comentarios ¿Qué prefieres? ¿Blanco o negro? Eh ¿Gatos o perros? Me da igual ¿Calor o frío? También me da igual Tengo todo cerrado Tengo la luz esta Que da un calor Que flipas Estoy aquí nerviosa No parece que ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Bueno Espero Espero que se haya grabado Todo esto Y que no haya hecho el tonto aquí Porque quedan una raya de batería ¿Sabes? Estoy así Porque creo que no se ha grabado el vídeo He estado media hora Haciendo el tonto Y creo que se ha cortado por la mitad Es que he visto la grabación Pone 12 minutos Y aquí El móvil La grabación de audio Son 25 minutos O sea 15 minutos No han sido grabados Y estaba ahí haciendo el tonto Sin hacer nada Y aquí Esto no puede ser Todo lo que he hecho ha sido En esos últimos minutos He abierto esto Están aquí Las preguntas Yo que sé Las cosas de la vida Eh Si me teñiría el pelo Por mil euros Pues no Eh ¿Harías algún vídeo de retos? Pues no Porque no quiero desperdiciar mi comida No me quiero manchar tampoco Ni yo Ni el piso Ni nada Y tampoco tengo con quién hacerlos Así que Paso Y Como fue la cuarentena Pues ahí va Ahí ha ido ¿Cuándo juegos con subs? De cabros Barra baja QV Pues No lo sé Cuando se pueda Y espero que Esto Se haya agradado también Porque si no Choc y el tonto Así que nada Espero que te haya gustado Si eso sí Le das un buen Suscríbete Para más vídeos Como este Y activa la campanita Para que yo te agradezco Para que suba un nuevo vídeo Comparto Que os ayuda bastante Déjame en la cajita De comentarios Ahora que somos más ¿Qué te ha parecido este especial? ¿Vale? Y Este botoncito Estoy mirando la otra cita ahí ¿Qué te ha parecido este botoncito tan bonito? ¿Eh? ¿Ah? Esto no lo he podido, ¿eh? Esto lo voy a colocar Por aquí Por algún lado Tengo que lo sacarle, ¿eh? ¿Y qué se ha llegado todo? Pues no estamos aquí Haciendo el tonto He abierto aquí a lo loco Y lo tendré que volver a envolver Bueno, eso Nos vemos en la próxima Chao, adiós Qué calor, qué emoción Qué todo Pero que se ha llegado todo Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención